Así que quieres saber cómo instalarle y descargarle juegos a tu bonita y querida y ahora nueva liberada Wii U Amigo, estás en el video correcto, no solo en el video, estás en el canal correcto amigo Esta es la segunda parte del video de la liberación de la Wii U con nuestro gran postre bonito tiramisú Así que rico, si no has visto ese video o no has liberado tu Wii U Aquí está el video, ok, no hay pierde, ahí te lo dejo, aquí está, ve a verlo Si ya estaba liberada, actualiza este nuevo Si peo, hay que decirle, ¿no? Con los archivos necesarios, que obviamente ya está en tu tarjeta SD de 16 GB Que yo te pasé por ahí, o lo que quieras meterle, ¿no? Pero tiene que ya estar liberada con mi video, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora, mucha gente preguntaba, ¿aún se puede jugar en línea? O no solamente eso, el temible, ya se puede conectar a internet, ya se puede con mi método Y con la última actualización que salió, ya, en la definitiva, ya no va a haber más Espero, ya pa' qué, ya la Wii U ya está, tú sabes, pobrecita Entonces, si la liberaste con mi método, yo te di ahí varios archivos Aparte de la liberación y el nuevo método Te instalé ahí dos cosas Una tienda, si hay que decirle una tienda Y otro Una aplicación para jugar O más bien, para conectar tus controles de Play 3 en la Wii U Si también se puede Hoy estamos por la tienda, ¿ok? Es que, si ya está listo tu Wii U Después de ver mi video, vamos a este Que es el segundo, ¿ok? Vamos, te voy a explicar qué onda Como ustedes saben, la eShop cerró Hace ya varios meses Ya no se puede escalar nada Y quién lo ocupa, obviamente Porque, amigo, aquí te voy a estar dejando La mejor tienda Y gratis Para esta hermosa consola Sí, dije gratis ¿Ok? Recuerda estar suscrito al canal Esto solamente sirve para suscriptores Automáticamente la Wii U dice Ese boy no está suscrito No le vamos a dar nada No vamos a dar puros errores Si está suscrito, a todo el mundo le funciona Créeme, yo lo averigüé, yo lo sé Ahí puse magia Y hablando de magia Como ya está liberada Que tienen que tener ahí esta aplicación Vamos a la Wii U Y veanlo más Si ven tantos juegos Es porque todos estos juegos Obviamente yo los descargué De la tienda Y obviamente también los instalé Desde mi canal de Tragán Que voy a poner En el próximo video ¿Ok? Pero hoy estamos por la tienda Recuérdenlo Es que yo guardé Para que no sea todo revuelto Aquí hice una carpeta yo Y aquí está El famoso Nuzpli ¿Ok? Aquí tengo varias cosas más Pero próximamente serán para qué son Pero hoy vamos a la tienda Como dije Este es Nuzpli La tienda que tiene que conocer Vamos a entrar Yo voy a entrar Y Ya la tiene que tener instalado ustedes Si no sale Ya recuerden ver El video anterior a este Hoy voy a enseñarles Como funciona este desmadre ¿Ok? Primero lo primero Nos va a salir una actualización Recuerden que su console Tiene que estar ya conectada a internet Por lo que pasó en el video anterior Así es que Vamos a actualizarla Con el botón A No pasa nada Se descarga Y se instala automáticamente Vamos a darle unos minutos Es algo lento Porque como saben La antena de la Wii U Y si es algo lento Así es que Tienen que tener mucha paciencia Al descargar juegos Desde la tienda ¿Ok? No sé si hay algún método Para instalarle O más bien ponerle Un cable LAN No lo sé realmente Pero Con el Wi-Fi Creo que está bien Igual yo lo tengo al lado del modem Aquí está el modem Aquí está la consola al lado Y es lo más rápido que se puede Si es que bueno Ya está instalando La actualización Y vamos a esperar Creo que esto no lo estás haciendo Vamos bien Recuerda Hoy me vibró todo Ya está Vamos a darle el botón A Y se va a ir Goodbye Ya se fue Nos va a regresar al menú Y no pasa nada Ahorita vamos a volver a entrar Dame un segundo Listo Ya no regresa al menú Otra vez Otra vez vamos A donde dejamos Aquí Yo lo dejé aquí Vamos a volver a entrar Rápidamente Ahí está Ya está entrando otra vez Ya se actualizó Y ahora les voy a enseñar Cómo configurarlo Y vamos a sacar Un juego por ahí A ver si lo tengo Ahí está cargando Y aquí está ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a bajar primero A opciones ¿Ok? Botón A Y idioma Preferencia del sistema Así déjenlo bien A través de todo esto Bien Déjenlo tal cual Como está Ahí región Todo Hay que buscar Todas las regiones Yo por seguridad Pongo Europa O Estados Unidos ¿Ok? También está Japón Pero si quieren buscar Cualquier juego Pónganlo en todo ¿Ok? Descargar contenido Vámonos aquí En descargar contenido Y como pueden ver Aquí están Unas infinidad De juegos De todo Y si le ponemos Al botón R Tenemos las actualizaciones De los juegos Los DLCs Algunos demos De juegos Y aquí en todo Absolutamente todo Por ejemplo Si yo quiero ya Un juego normal Vamos a cargarnos Un juego que no tenga Y que no pese mucho ¿Ok? Vamos a buscar uno Ok aquí tengo uno Earbound Yo ya tengo el Earbound De Super Nintendo Aquí dice que Lo tengo instalado Yo quiero el Begin Que creo que es el primero Quiero la versión De Estados Unidos Le damos aquí El botón A ¿Dónde lo va a instalar? USB O en la NAND La USB Y alguien que esté conectada Recuerden Les voy a enseñar un video En el próximo video Les voy a enseñar Cómo usar la USB En la Wii U O si ya la tienes Ahí puesta No hay pedo Y en la NAND Se instala En el sistema ¿Cuánto pesa? 35 megabytes Yo lo voy a instalar En la NAND ¿Ok? Aquí le ponemos En instalar Y todo tiene que estar Todo perfectamente bien Así es que Solamente muevo esta parte USB o NAND Como dije Quiero en la NAND Vamos a darle Al botón Start Para iniciar Y se va descargando El juego 99 días Nos vemos ¿Vale? No es cierto Va a descargar unos segundos En que se descargue Y se instala igual Ya está acabando De instalar El juego Eso tarda un poco Porque pues bueno Y ahí está Ahí está Ya me libró todo Ya está en verde Le damos al botón A Y ya Bueno, no quiero descargar Ahorita nada Vamos a salir Con el botón B ¿Ok? Goodbye Goodbye Consola Regresamos al menú Como si nada Vamos a buscarlo ¿Ok? Bien Y aquí está Ven Ya lo descargó Vamos a tomar El botón A Y ya Cualquier juego Se descarga Aquí Sin ningún problema Irbound El primer Irbound Wow Ya lo tenemos aquí Cualquier juego que queramos Lo podemos buscar directamente Desde la tienda No hay pierde Cualquier duda O comentarios En la parte de abajo Y se preguntan ¿Dónde descargo eso? Hay un video anterior a esto Chavo Y pues nada Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerda darle su like Suscribirte al canal Recuerda La contraseña Suscríbete al canal Todo junto Cualquier duda O comentario Si no son la contraseña Y si aún se preguntan ¿Cuál es la contraseña DLC? En mi perfil de Instagram Síganme en mi Instagram Ahí está en la descripción Síganme en Twitter Síganme en Twitch Síganme en redes sociales ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video Para instalar juegos Desde Telegram Vámonos Bye bye